Vamos a empezar a cocinar y vamos a hacer este pan trenzado con doble leudado que les contaba al principio pero vamos a acompañarlo con una rica salsa de berenjenas, me gustan mucho las berenjenas y lo que voy a hacer simplemente es hacerles unos hoyitos con el tenedor como es tradicional y las vamos a poner directo sobre las brasas Váyanlas mirando, si las sienten que se empiezan a arrugar y las ven relativamente blandas al tocarlas, las sacan yo calculo 20 minutos como máximo Vamos a ocupar un kilo completo de harina y lo trabajamos directamente sobre nuestra mesa hacemos el clásico aro en el centro vamos a poner la levadura seca, voy a ocupar una cucharada sopera voy a poner la sal y en el centro, y tengo agua fría porque necesitamos dos tazas, entonces voy a poner una taza de agua fría y una taza de agua caliente y lo vamos a dividir primero en dos cuatro y finalmente en ocho pedazos vamos a hacer el primer proceso de leudado con unos cilindros bien largos tapamos y dejamos la primera media hora de leudado ponemos las cuatro con ayuda de una brocha pasamos ahí por todas las caras los cuatro relativamente juntos y sobre ellas las otras cuatro masas vamos a levantar las dos primeras y que no coinciden este es para acá, este tiene que ir por arriba perfecto se forma una suerte de cuadrado en el medio y ahora este para arriba este para arriba de este este para arriba del otro, dando la vuelta así y vamos trenzando ahí girando y este abajo aquí entonces ahora le vamos dando la forma con las manos como hacia abajo así para que se ponga como cortito hacia arriba miren como empieza ahí a tomar forma uno, dos y pum acá ahí queda perfecto y ahora le damos una hora y media o dos horas más incluso de leudado para que crezca bastante el paño debe estar ligeramente húmedo y lo ponen arriba ya ¡Gracias! 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 Ahora sí, es minuto de agregar la sal, merken, y un poco de bolvito de ajo. Voy ahora a ponerlo en un pocillo. Y les agregamos aceite de oliva. Así es fácil. Sacamos el pan. ¡Oh! Miren cómo quedó. ¡Oh! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!